¡Decidido! ¡Seguro! ¡De triunfar en el Perú y América! ¡Aquí está! ¡El Mervonifacio! ¡Chinito del amor! ¡Ay, donita luna llena! ¿Dónde estás que no regresas? Necesito tu claridad, quiero alejarme de este lugar Ya bastante he llorado, por un amor que no me quiere, quiero alejarme lejos de aquí, cuando me iré atormentando ¡Ay, donita luna llena! ¿Dónde estás? Necesito tu iluminación ¡Que alumbra tu camino, chinito! ¡El sendero del éxito! ¡La ruta del triunfo! Caminito de Radurá, dime dónde es tu destino, te pido llévame contigo, quiero alejarme de este lugar Ya bastante he llorado, por un amor que no me quiere, quiero alejarme lejos de aquí, cuando me iré atormentando Me alejaré, me marcharé, lejos muy lejos me alejaré, tal vez así te olvidaré, de tus desprecios me olvidaré Me alejaré, me alejaré, me alejaré, me alejaré, me alejaré, me alejaré, tal vez así te olvidaré, de tus desprecios me olvidaré ¡Se baila, se goza, se goza, se baila! ¡Suavecito, suavecito! ¡Vamos, ventuno, Montifacio Gallegos y esposa! ¡Celestina Huamán, por la costamos! ¡Vamos, ventuno, Montifacio Gallegos! ¡Toda la familia Gallegos! ¡Purito a Coria! ¡Para ti, amigo mío! ¡Silvio, Emir, Edwin! ¡Y arriba las perritas! ¡Ey, ey, ey! Misael Bonifacio Y esposa Roxana Asto Nos vemos en la selva central La Merced Pichanaki Satipo San Martín de Pangoa Chinito, 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 chinito Y así llegamos a la tierra linda de Juan Carlos Las manos arriba Las palmas que suenen, que suenen Para el chinito Los ídolos del requinto Las palmas que suenen